Bienvenidos a la Polinesia Francesa. Nos encontramos en la Polinesia Francesa, en mitad del Pacífico Sur, en un conjunto de islas de origen volcánico y aguas transparentes repletas de coral. Por lo que aquí están algunas de las mejores playas del mundo. Mirad qué color el agua. Increíble. La Polinesia Francesa es un conjunto de 118 islas y atolones repartidos en 5 archipiélagos que ocupan una extensión más o menos del tamaño del continente europeo. La magia de la Polinesia está en su formación. Son antiguos volcanes que una vez han muerto se han empezado a hundir y eso ha dado paso a que los interiores, lo que eran las calderas, estén sumergidos pero sus bordes no. Lo que hace que se forme una laguna central protegida de un arrecife de coral. De hecho, cuando te acercas a la playa, si tocas la arena, en realidad no es arena, es coral. Esto es coral. Esto es coral que ha terminado siendo arena por la erosión. Porque fijaros que aquí todo lo que son piedras en realidad es coral. Coño, un cabrejillo. Venga, aquí te dejo amigo. Hay otro rollo. La capital de la Polinesia es la ciudad de Papete, que está en la isla de Tahití, que es a donde llegan todos los vuelos internacionales. La Polinesia está muy cerca de la línea imaginaria que marca el cambio de día, por lo que si llamo a Europa hoy, que es día 2, allí están a día 3. Por decirlo de alguna manera, es como llamar al futuro. Hay 11 horas de diferencia. Si viajas desde Europa, lo más normal es hacer el trayecto con Air Tahití Nui, que es la compañía aérea que hace la conexión desde París. Son 12 horas de vuelo desde París hasta Los Ángeles y otras 8 desde Los Ángeles a Papete y apareces en el pleno paraíso. Mirad la que se ha montado nada más llegar al aeropuerto. Si viajas desde otros países de Latinoamérica, hay otra vía que es la de viajar desde Chile a través de la isla de Pascua. ¿Qué cosas ver en la Polinesia? En realidad los destinos más famosos son Tahití, porque tiene el aeropuerto internacional y todos los que vienen a la Polinesia vienen a Tahití. Por otro lado, está Bora Bora, que es una de las islas más famosas, las típicas imágenes de los bungalows con arrecifes de coral, que se asocian a Bora Bora, pero en realidad hay un montón de islas como esas. Como por ejemplo, otra isla que os recomiendo sin duda, que es una de las mecas del submarinismo, que es Rangiroa. Y luego hay otra isla que merece muchísimo la pena, que es Morea, que es la isla que está justo al lado de Tahití. Es mucho más frondosa que Tahití, tiene muchísimo más arrecife de coral. De hecho, hay muchísima gente que trabaja en Tahití, pero que vive en Morea. Se va por la mañana en un ferry, que tardas media hora en ir, y por la noche vuelven otra vez. ¿Qué comer en la Polinesia? La mayoría de las comidas tradicionales están muy relacionadas con los productos que han tenido históricamente, como es el coco y el pescado. Qué buena pinta tiene. Ah, ok. Y este es el pecho. ¿Esto es el pecho? Probá, probá el pecho de pecho de pecho. Ok. ¡Oh! 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 ¡Amazing! ¿Te gusta? ¡Oh, mucho! Bueno, el pan de coco este está buenísimo, ¿eh? Por eso es muy habitual encontrarte platos muy parecidos al ceviche, con pescado y leche de coco, que de hecho es el típico plato que te dicen que siempre pruebes. El famoso poisson crud. No sé francés, pero es más o menos como lo pronuncian ellos. Poisson crud. Mirad, una comida. Esto es ceviche, como una especie de ceviche con pescado crudo. Esto es emperador, que lo han hecho a la barbacoa. Esto es pollo, que también lo han hecho a barbacoa. Y esto un poquito de arroz. Y el pan de coco. Está espectacular todo. Pero hay otra parte de la cocina ligada a la inmigración, sobre todo la china, ya que los chinos fueron la primera fuente de inmigración importante. Hay muchísimos tipos de comida china. Carnes con arroz. Pollo con algún tipo de salsa. Y platos pequeños y platos grandes. Los dos van con arroz. Otra cosa muy curiosa es la influencia francesa, sobre todo cuando hablamos del pan. Es muy habitual ver bocadillos, sobre todo baguettes, rellenas de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Estoy súper loco. Un bocadillo de pollo, como con verduras, alguna salsa. Un bocadillo de carne con patatas fritas. Mira que me dice. Este tiene todo. Este tiene bacon, huevo, chorizo. Lógicamente, al ser islas que están aisladas del resto del mundo, todo es bastante caro, sobre todo los productos frescos. Aquí se producen algunas frutas, como la piña, que está increíble, o los mangos. Pero en realidad, en cuanto a carne, apenas producen algo de pollo y cerdo. El resto de la carne nos han comentado que la traen desde Nueva Zelanda, que es la zona que está más cerca. Tema del idioma. El idioma, el idioma oficial de aquí, es francés. Pero aquí, el idioma de Tahitian, es el nombre del idioma. Sí, el idioma de la lengua. Sí, el idioma de Tahitian. Pero si hablas inglés o francés, es bueno. Voy a enseñar algunas palabras de Tahitian. Yaorana. Yaorana significa, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Solo una palabra para todo. Yaorana. Cuando van a Hawaii, dicen aloha. Yaorana. El segundo, chicos, es maruru. Maruru, significa gracias. Si quieres decir muchas gracias, o muchas gracias en Tahitian, maruru roa. Y el último, chicos, es goodbye. Hoy en Tahitian, todos dicen nana. Pero no es la verdadera palabra para decir goodbye en Tahitian. La verdadera palabra es para a Hawaii. Hoy nana, ¿por qué la gente dice hoy nana? Es fácil para todos decir esta palabra. Maruru, chicos. Maruru. La moneda que usan aquí. A pesar de que la Polinesia francesa pertenece a Francia, la moneda que se usa aquí no es el euro. Aunque en realidad te lo aceptan en muchos sitios, igual que el dólar. Aquí lo que usan es el Franco Polinesio. Vale, vamos a intentar sacar dinero. Vamos a probar aquí en el banco de Tahití. En inglés, operación autorizada. Vale, parece que sí que nos dan dinero. Mira qué billetito, eh. Está guay. Una tortuguita, una mantarraya, un ave por aquí detrás. La verdad es que no tengo ni idea de cuánto dinero he sacado. Así que cuando vengáis lo ideal es que miréis el cambio. En cuanto a la mejor época para viajar. Al paraíso siempre es buen momento para viajar, obviamente. Pero es cierto que hay dos fechas muy marcadas. La época de lluvias y calor es desde noviembre hasta abril. Mientras que la seca y fría es de mayo a octubre. Aquí lo que hace es muchísimo humedad y muchísimo calor. Así que... Aquí es Mexi. Cervecita para mí. Es esta. La temperatura en realidad es buenísima todo el año. Cuando hablamos de temperatura fría estamos hablando de 20 grados de temperatura mínima. Y una máxima siempre un pelín por debajo de 30. Así que cuando hablamos de dos épocas distintas para viajar, las diferencias que más se pueden apreciar en realidad son las lluvias. En un momento caen unos diluvios increíbles. Se inunda todo. Empiezan a aparecer ríos de agua, pero en un ratito desaparecen y otra vez sale el sol. Mirar qué río se está formando, eh. Es que es increíble la manera de llover. Se está haciendo un río. Qué manera más salvaje de llover. Aquí pura inundación en un momento. Pero para los que venimos de oscilaciones térmicas tan grandes como las que hay en España, entre verano y invierno, la diferencia de las épocas aquí es bastante insignificante. Básicamente es verano todo el año. Quizá la tradición más significativa y reconocible de la Polinesia es la cultura del tatuaje. Es curioso porque todo el mundo va tatuado. Más o menos tatuajes, pero todo el mundo va tatuado. Mi nombre es Mauri. Soy un artista de tatuaje. Tatuaje aquí es una gran parte de nuestra cultura. Es muy importante para nosotros. No lo hacemos como cualquier otra cosa, ¿sabes? Tenemos muchos significados que vienen en el tatuaje. Muchos símbolos que vienen a diferentes tatuajes, porque son casi como palabras, ¿sabes? Ellos significan diferentes cosas que las personas pueden ser colocados ahí y significan diferentes cosas también, ¿sabes? Por ejemplo, aquí tenemos la cruz de marques de marques. Justo aquí. Es para la vida. Aquí tenemos la rueda. Esto significa solididad y cómo las cosas fuertes pueden ser. Es como un símbolo para la familia también. Por eso lo puse aquí. Tenemos muchos significados diferentes aquí. Aquí tenemos las perlas. Estamos viajando y viviendo cerca, conexión con diferentes personas, poder para el futuro, para ser fuertes, ¿sabes? Los profesores aquí son como dios, ¿sabes? Como protección para nosotros, una gran protección de sus ojos y cosas así. Y ahí vamos. Muchas gracias. No preocupes. Surgieron en las Islas Marquesas, que es el archipiélago que está en la parte más al norte de la Polinesia, y desde ahí fueron extendiéndose al resto de las islas. Los tatuajes históricamente tienen una simbología relacionada con el poder. A mayor jerarquía, mayor cantidad de dibujos. En función de la parte del cuerpo en la que se hacían los tatuajes, marcaba la procedencia de la persona tatuada. Los tatuajes antiguamente solo se hacían a las personas que pasaban la pubertad. Era como una especie de simbología de que ya eras una persona adulta. En la Polinesia, los hoteles son realmente alucinantes. Aquí en medio de la naturaleza... Mirad qué bonito. Mirad qué sitio. De hecho, en la Polinesia es donde surgieron los famosos bungalows que se construyen encima del agua. Antes de acabar el vídeo, hay una cosa que quería comentar y a la que no he podido parar de dar vueltas cada día a medida que he ido descubriendo toda la región. Tenemos un problema gravísimo a nivel mundial. El coral está desapareciendo y está muriendo. Y eso que justo en la Polinesia es una de las zonas que mejor se conservan. Como no vemos lo que está debajo del agua, no le prestamos atención. Y el blanqueamiento de coral y su posterior muerte es un problema gravísimo. Cuando hablamos de blanqueamiento de coral, es un proceso que le pasa al coral cuando se calienta el agua. El agua coge temperatura y entonces al coral le entra como una especie de fiebre. Esa fiebre hace que coja un color blanco, pero luego se dieron cuenta que el siguiente paso era la muerte. Desde luego tengo muy claro que algo hay que hacer si queremos que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de auténticos paraísos como este.